Hola que tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula, les comento que el fin de la relación de la cantante colombiana Shakira y el ex futbolista español Gerald Piqué se ha convertido en uno de los episodios más mediáticos en la historia de las relaciones de la farándula internacional, con indirectas que van y vienen, peleas por la custodia de sus hijos y los rumores de infidelidad, la historia ha trascendido las fronteras y sigue dando de qué hablar, además Shakira ha utilizado esta historia para inspirarse y las últimas canciones que ha lanzado, además de convertirse en un éxito en reproducciones, cuenta más detalles de las razones por las cuales se acabó su unión de más de una década con Gerald Piqué, te felicito y monotonía estos fueron los primeros lanzamientos de la barranquillera, que dejaron en evidencia lo que habría pasado con el deportista y la infidelidad, sería la razón por la cual las celebridades habrían dicho no más, sin embargo la nueva canción de Shakira hizo más directa, en colaboración con Visa Rap la colombiana lanzó Jason número 53 y en menos de 24 horas ha conseguido récords en reproducciones, con frases como tiene nombre de persona buena, Shakira claramente no es como suena, es igualita que tú y cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio, Shakira muestra que esta canción está dedicada a su ex pareja y su nueva novia Clara Chia, como era de esperarse el mundo estaba a la expectativa de cual sería la respuesta de la joven española de 23 años, si bien su cuenta de Instagram es privada y casi no tiene interacciones en sus demás redes sociales, Chia habría publicado un corto video reaccionando a la canción de la colombiana, es una muy corta historia, la española sale bailando una canción que no se logra distinguir pero que sería el tema de Shakira, sin embargo unos instantes después la joven borró el video y los rastros de su evidencia, por otra parte la joven habría publicado un emoticón de bostezo en una historia de su Instagram que muchos interpretaron como una respuesta a Shakira, sin embargo ninguna de las dos versiones están confirmadas porque existen varias cuentas en redes sociales que dicen ser de la española pero la mayoría son falsas, por su parte Piqué también habría reaccionado al lanzamiento de la canción, fueron varios emojis que puso el ex futbolista en su cuenta de Twitter, donde se puede ver que hay uno con el símbolo de un circo, otro es un payaso, el que sigue es un carrusel y por último una rueda de la fortuna.